En el marco del 86 aniversario del natalicio del doctor Rosalío Wences Reza, quien fuera tres veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero e impulsor del proyecto Universidad Pueblo, universitarios colocaron una ofrenda en el memorial universitario del edificio de rectoría. Ahí, el rector José Alfredo Romero Lea expresó que la máxima casa de estudios en el estado se ha sumado a los trabajos de transformación educativa que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica en todo el país. Nosotros apoyamos desde el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de esas nuevas formas establecidas ya en nuestra constitución, y esa es la otra parte, sí, las tecnologías, pero también diseñadas y acompañadas de la sensibilidad que tenemos los seres humanos. del humanismo, de la solidaridad, y obviamente, como lo ha dicho él, de la honradez. Cuestiones que hemos procurado en esta institución, cuestiones que seguimos los ejemplos. Por su parte, el rector electo Javier Saldaña Almazán recordó el acercamiento que logró promover Rosalía Wences Reza con la población durante su periodo como rector. Una universidad transformadora, como decía él, que la utopía o la aspiración es que también las hijos de la clase media estudiaran en la universidad. Y hoy han visto los anuncios que dicen, se preparan alumnos para ingresar al poli, a la UNAN y a la UADRO. ¿Qué tenemos que hacer? Apenas discutíamos el plan de desarrollo institucional, que estaba Dante y otros compañeros más, que esos cursos los tiene que dar la universidad. ¿Verdad? ¿Para qué tienen que pagar? Tenemos que hacer esta parte, fortalecer esta parte que hacía muy bien el doctor Wences, que fue de los pocos que hacía la vinculación con el pueblo. Así también se recordó la trayectoria de Armando Chavarría Barrera, Pablo Sandoval y otros universitarios que se encuentran inscritos en este memorial. RTG Noticias, Felipe Zurita.